Dios los bendiga en gran manera, amados hermanos. El día de hoy, en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, continuamos con el libro Apocalipsis, la consumación del reino de Dios, de Evis Carvallosa. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, del verso 7 al 13. En el capítulo 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba ubicada en el valle de río Cogamo, cerca del paso que conduce a la principal ruta de comercio desde el río Meandert al valle de Genus, una amplia planicie junto al monte Molo. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia, era una ciudad relativamente joven, situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y a 158 de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos. El nombre Filadelfia significa amor fraternal, en honor a su fundador, Atalo II, quien había recibido ese epíteto debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eúmenes II, rey de Lidia. La Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña, en el siglo I adquirió importancia por su gran actividad comercial. Por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones en la región, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los tres años del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Hoy día, la ciudad de Filadelfia, existe con el nombre de Alacert, es decir, la ciudad de Dios. A pesar de la persecución de los turcos, la iglesia ortodoxa griega ha logrado mantener activa allí una congregación hasta hoy día. Continuando con el verso 7, dice, esto dice el santo, el verdadero. Esta frase expresa dos atributos personales de Cristo. El Señor Jesucristo es el santo, en griego, o agios, en el sentido más absoluto de la palabra. El sustantivo agios significa separado, apartado. El uso del artículo determinado destaca la identificación de la persona. Él es santo, como se ve en Isaías 6.3, 43.3, versículos 14, 15, capítulo 45, verso 11, capítulo 40, verso 25, Hechos 2, 27. En contraste con la santidad superficial de los judaizantes, capítulo 3, verso 9, se levanta la absoluta santidad de Jesucristo. Luego dice el verdadero, en griego, o alecinos, en el sentido de ser genuino. Cristo es la perfecta realización del ideal divino, en contraste con el falso sustituto de los legalistas. Cuando somos confrontados por Cristo, nos enfrentamos no a la sombra de un bosquejo de la verdad, sino con la verdad misma. El texto continúa diciendo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Cristo es el Mesías, heredero del trono de David. Repetidas veces en el Nuevo Testamento, se presenta a Cristo como la simiente de David. Mateo 1.1, capítulo 21, verso 9, Romanos 1.3, segunda de Timoteo 2.7, Apocalipsis 5.5, capítulo 22, versículo 16. Como el Rey Mesías, Cristo tiene control absoluto e indiscutible mayordomía sobre su reino. Dice, la llave. Esta era llevada sobre los hombros para demostrar que quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones y las posesiones. Isaías, capítulo 22, verso 22 al 25. Él es el que abre porque él es el único capaz y digno de dar entrada. Él es el que cierra porque sólo él puede excluir de su dominio. La expresión de David sugiere el reino mesiánico, es decir, el reinado de gloria y paz que el Mesías inaugurará cuando venga la segunda vez a la tierra. Cristo posee autoridad davídica genuina en contraste con los miserables opositores judaicos quienes se vanagloriaban de excomulgar a los verdaderos creyentes de todas las bendiciones. Capítulo 3, verso 9. Cristo, por el contrario, quien en su humanidad resucitada sigue siendo el verdadero heredero davídico, según Dere Timoteo 2.8, abre de par en par las puertas del reino milenial a los humildes creyentes que han confiado en él como su único y suficiente Salvador. Luego dice, yo conozco tus obras. Se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. La frase expresa una declaración general sin especificar a qué obra se refiere. No se menciona ninguna crítica, aunque las obras están expuestas a la omnisciencia del Señor. Es importante recordar que, si bien es verdad que las obras no son la acumulación de méritos para la salvación, sí guardan relación con las bendiciones terrenales y con los galardones que Dios dará a los redimidos. Posteriormente dice, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede entrar. En griego, te doca, en opión su, sirán, eine oich menen, ein, odis, dinatai, kleisai, autén. El verbo he puesto, dedoca, es el perfecto indicativo, posactiva de didomi, que significa yo doy. El perfecto sugiere una acción completada con resultados perdurables. El texto dice, literalmente, yo he dado. Dicha expresión señala un regalo de la gracia del Señor. Equivale a decir, he derramado un don permanente. La calidad de los creyentes de Filadelfia fue premiada por la gracia divina mediante la aprobación para mayores oportunidades. El regalo del Señor a los de Filadelfia consistía en una puerta que ha sido abierta y que permanece abierta. La puerta abierta tiene que ver con la oportunidad de predicar el evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana o quizá con la amplia entrada en el reino del Mesías. La puerta tenía que ser abierta sobrenaturalmente por Cristo, debido a que la oposición satánica intentaba cerrarla de inmediato. Satanás usa agentes iniquos. Primera de Corintios 16.9, la prisión, Colosenses 4.3, maquinaciones, capítulo 2, verso 2 y versos 11 y 12, y a los mismos demonios para intentar apagar la llama del testimonio cristiano. Efesios 6.12 y 13. Los cristianos de Filadelfia podían aprovechar la puerta abierta llevando el evangelio a las regiones de Misia, Lidia y Frigia. La iglesia cristiana hoy día puede llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra, haciendo uso adecuado de las oportunidades y los medios modernos que Dios ha provisto. Quizá lo que está ausente hoy en muchas congregaciones es el celo evangelístico y la visión misionera. El Señor da tres razones en cuanto al por qué la iglesia de Filadelfia es digna de reconocimiento. 1. Tienes poca fuerza. En la superficie, esta frase podría tomarse como una crítica, pero el entorno del pasaje parece indicar que es una demostración de aprecio. Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran irreprensibles. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a la clase proletaria, sin poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. 2. Dice, has guardado mi palabra. El verbo has guardado en griego eteireizas es el auristo primero, modo indicativo, voz activa de teireo. El auristo contempla el hecho histórico y el modo indicativo destaca la realidad del hecho. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacia la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Las circunstancias no les habían hecho alterar el contenido del mensaje. 3. Dice, y no has negado mi nombre, en griego ouk, eirneiso, tou, onoma, mu. El verbo has negado, emeiso, es el auristo indicativo, voz media de ameumai. El auristo se refiere a un momento concreto en el pasado cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron combinados a negar su relación con Cristo. En una situación específica de prueba, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones. Versículo 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La expresión que dice he aquí, idú, se usa para llamar la atención a la acción divina contra los judaizantes que perseguían a los cristianos. Luego dice, yo entrego, didó, o mejor dicho, yo doy. Este verbo describe la sorprendente sujeción de los incorregibles opositores judaizantes por la gracia soberana de Dios. Quienes antes eran blasfemos, capítulo 2, verso 9, ahora han sido doblegados, capítulo 3, verso 9. El verdadero judío no sólo lo es físicamente, sino que debe serlo también espiritualmente. Como dice Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29, el judío genuino es aquel que tiene la fe de Abraham. El verdadero hijo de Abraham no persigue ni al Mesías ni a sus seguidores. Juan capítulo 8, versículo 39 al 47. Posteriormente dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los judíos perseguidores de los cristianos tendrán que hacer algo que, en realidad, ellos repudiaban, rendir homenaje a los gentiles. Obsérvese, sin embargo, que lo hacen por intervención divina. Dice, he aquí, y tú, en el griego, aparece por tercera vez, versículos 8 y 9, como llamada de atención de algo que Dios hace. Yo haré que venga y se postren a tus pies. Este es un cuadro que presenta al enemigo inclinándose delante de su conquistador. Véase Éxodo 11, 8, Isaías 49, 23, capítulo 60, verso 14. El Señor no dice cuándo ocurrirá que los judíos adoren a los pies de los cristianos y reconozcan que les ha amado. Es de suponer que tal acontecimiento ocurra con la conversión de judíos a la fe cristiana y, por lo tanto, vengan a formar parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Es ahora, en esta dispensación, cuando el judío es enseñado por los gentiles cómo acercarse a Dios en el reino glorioso del Mesías, cuando Israel será restaurada a su lugar de privilegio, será el judío quien enseñará al gentil. Isaías, capítulo 60, del 1 al 16. El texto continúa y dice, y reconozcan que yo te he amado. Kai, Genosín, Joti, Ego, Eiga, Peisa, Se. El judío daba por sentado que Dios no podía amar a los gentiles. Creía que Dios era solo Dios de los judíos. Los gentiles, decían ellos, eran pecadores y, por lo tanto, indignos del amor de Dios. Luego el texto dice, reconozcan. Es el segundo aoristo subjuntivo, voz activa de ginosco, que significa conocer por experiencia. El tiempo aoristo destaca el acontecimiento histórico. El modo subjuntivo realiza una función de futuro. En el Nuevo Testamento, el subjuntivo se usa con mayor frecuencia que el futuro indicativo. Aquí es una continuación de la cláusula de propósito que comienza con el que, en griego, iña, que aparece en el medio del versículo 9, que dice, que vengan. El judío que ha perseguido y blasfemado a los cristianos aquí en la tierra, un día tendrá que reconocer que el Señor ha amado al gentil. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En griego, el Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. El verbo has guardado, en griego eteireizas, es el aoristo indicativo, voz activa, guardaste, que apunta a una situación histórica, concreta. El sustantivo paciencia, en griego, hipomonesis, significa resistencia, aguante, y describe a quien no claudica cuando esté en medio del fuego de la prueba. La promesa del Señor se expresa así. Él dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La importancia del contenido de esta promesa no debe ser minimizada. Su comprensión tiene que tomar en cuenta una adecuada exégesis del texto que conduzca a una hermenéutica congruente con el pasaje en particular y con el argumento del mismo libro de Apocalipsis. El texto castellano de la reina Valera 1960 no destaca el énfasis del yo también, en griego cagó. Su uso aquí sugiere reciprocidad y su traducción correcta sería, yo también por mi parte. En el contexto de Apocalipsis capítulo 3 verso 10 se podría expresar de la siguiente forma, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo a su vez te guardaré. Ahora bien, la promesa del Señor se extiende a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué significa esa frase? La respuesta a esa pregunta es de vital importancia. Curiosamente, José Grau omite toda discusión de dicho texto y solo se limita a citar el versículo. Leon Morris, por su parte, se circunscribe a decir que podría significar guardarte de atravesar la prueba o guardarte justo a través de la prueba, aunque luego añade y dice, esta es una prueba completa porque probará a aquellos que moran en la tierra, que parece significar todos los habitantes de la tierra. Otra opinión generalizada es la que expresa el reconocido teólogo y comentarista George E. Latz. Este escritor ubica la hora de la prueba dentro de los tiempos escatológicos que precederán al regreso glorioso de Cristo. La identifica con la gran tribulación de los últimos días, pero sitúa a la iglesia dentro de ese periodo y afirma que ella sufrirá las persecuciones del anticristo. Es desconcertante, sin embargo, que Latz no explica satisfactoriamente el hecho de que el texto declara que esa hora de la prueba tiene como propósito probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la prueba referida en el pasaje no está diseñada para la iglesia, sino, evidentemente, para el mundo iniquo. Otra cuestión importante que necesita aclararse es el significado de la preposición de, que en griego es ek, que aparece en la expresión te libraré de, en griego se te iré hizo ek. Hay quienes piensan que dicha frase se refiere a expresar a través de o mientras se atraviesa por la hora de la prueba. Otros, sin embargo, entienden que la referencia es a una liberación que consiste en remover del escenario de los sufrimientos antes que la hora de la prueba comience. Quienes entienden que el versículo se refiere a una preservación a través de la prueba, insisten en que la iglesia pasará por la gran tribulación y, por lo general, intentan interpretar el significado de ek, d, sobre la base de Juan capítulo 17 verso 15 y Santiago capítulo 1 verso 27, pero de inmediato se confrontan serias dificultades. En primer lugar, en Juan capítulo 17 verso 15, la petición del Señor es que los discípulos sean preservados del mal, mientras que en Apocalipsis capítulo 3 verso 10 pide que sean guardados de un periodo de tiempo durante el cual Dios ha de derramar su juicio sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 3 verso 10, la petición del Señor es sumamente enfática. Él no pide que los creyentes sean librados de la prueba, sino que lo sean de la hora misma de la prueba, es decir, el tiempo en que los juicios de Dios sobre la humanidad inigua se harán efectivos. Los creyentes no son sacados de la hora de la prueba, sino librados de o mantenidos fuera de la hora de la prueba. Si un entrenador de fútbol le dice a un jugador que lo va a dejar fuera del partido, dicho jugador debe entender que no va a jugar en ningún momento. Pero si le dice que lo va a sacar del partido, el jugador correctamente entiende que en algún momento estará jugando hasta que sea sacado del partido. La promesa del Señor claramente afirma que los que han confiado en Cristo quedarían por completo fuera de la hora de la prueba, cuyo objetivo es probar a los moradores de la tierra. Se ha argumentado que la preposición griega ek, de, en muchos casos toma el significado de fuera de en medio. Véase Gálatas 1.8 Apocalipsis 7.14. Si bien es cierto que dicha preposición en algunos casos podría significar fuera de en medio de, debe observarse que en Apocalipsis capítulo 7 verso 14 el verbo usado con dicha preposición es un verbo de acción, ercomai, que requiere el uso de la preposición ek. Estos son los que han salido de, en griego ek, la gran tribulación. En el caso de Apocalipsis capítulo 3 verso 10, el verbo guardaré, en griego teireizo, no exige el uso de dicha preposición a menos que el escritor tuviese la intención deliberada de indicar que quiere decir librar de o mantener fuera de. Si el autor hubiese querido decir librar de en medio de, hubiese usado la preposición griega en, y si hubiese querido decir librar a través de, la preposición día habría dado mayor claridad a la expresión. La interpretación normal del pasaje concluye a la conclusión de que la hora de la prueba teis oratou perasmou se refiere a ese periodo de juicio y tribulación que precede al establecimiento del reino mesiánico. Dicho periodo se menciona en Daniel capítulo 12, Mateo capítulo 24, Marcos 13 y segunda de Tesalonicenses 2, y abarca los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis. La hora de la prueba se refiere, sin duda, a la septuagésima semana de la profecía de Daniel en el capítulo 9 verso 27 por las siguientes razones. 1. Afectará al mundo entero. El texto dice que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, actuará sobre toda la tierra habitada. Esa gran tribulación será universal. Mateo capítulo 24 verso 14 y verso 21. Afectará a todos los seres humanos. Mateo capítulo 24 verso 22 y será un periodo único, puesto que si no fuese acortado, nadie sobreviviría. Tal cosa jamás ha ocurrido en la tierra hasta el día de hoy. 2. Dicha tribulación tiene como propósito probar a los que moran sobre la tierra. El verbo probar en griego peirasai es el auristo primero, modo infinitivo, voz activa de peirazo y sugiere propósito. La expresión los que moran sobre la tierra es una frase cliché usada en el Apocalipsis repetidas veces. Ve Apocalipsis capítulo 6 verso 10, capítulo 8 verso 13, capítulo 11 verso 10, capítulo 12 verso 12, capítulo 14 verso 6 y se refiere a los que no poseen ciudadanía celestial. Sus hogares, corazones, honor, ilusiones y esperanza están totalmente centrados en la tierra. Estos constituyen una clase particular de gente que serán dejadas en la tierra y que sufrirán la ira divina. La promesa de ser removidos de la tierra antes que comience la hora de la prueba debió de servir de aliento y consuelo a los creyentes de Filadelfia. Ellos habían guardado la palabra de la paciencia del Señor. Habían sido fieles en su compromiso cristiano. Si lo que les esperaba a cambio era ser preservados mientras pasaban por una tribulación sin precedentes, eso no hubiese significado ningún consuelo para ellos. Recuérdese que la hora de la prueba afectará al mundo entero sin excepción. Incluso los convertidos durante la gran tribulación sufrirán físicamente hasta el punto de que muchos de ellos morirán por dar testimonio de su fe. Véase Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11, capítulo 7 verso 14 y capítulo 13 verso 7. Wolbert escribe lo siguiente y cito. El punto de vista que opta por la remoción de la escena es satisfactorio también porque proporciona un significado adecuado de la hora de la prueba, un periodo de tiempo durante el cual existe la prueba. Si la promesa concierne a la prueba misma, la liberación concebiblemente podría ser parcial, pero la promesa es considerablemente fortalecida al referirse al periodo mismo, de manera que la expresión se enuncia de la manera más enfática posible al efecto de que la iglesia de Filadelfia sería librada de ese periodo. Cierrocita. ¿Por qué es la iglesia guardada de la hora de la prueba? Obsérvese que la promesa del Señor es porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo a su vez te guardaré de la hora de la prueba. Es cierto que la iglesia no está exenta de tribulación, pero su tribulación es presente. Véase Juan capítulo 15 versos 18 al 21 capítulo 16 verso 33. Debido a que la iglesia ahora sufre y padece por causa de Cristo, esa es una razón primordial de por qué no tendrá que sufrir los juicios de la futura gran tripulación. Como se ha observado antes, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento una frase similar es en Juan capítulo 17 verso 15. Dice, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este versículo, sin embargo, el Señor pide que sus discípulos sean guardados fuera del alcance de la extensa influencia del enemigo. Él no pide solamente que sean librados de los asaltos externos del maligno, sino que sean librados de reposar o dormirse dentro de su dominio. Cristo no pide que sean removidos de la escena de la actividad satánica. En resumen, Apocalipsis capítulo 3 verso 10 enseña que habrá un periodo de tribulación futura sin precedentes que el texto llama la hora de la prueba. Esa tribulación no será algo local, sino que afectará al mundo entero. Además, dicha tribulación tiene como objeto primordial probar a los moradores de la tierra. La frase los moradores de la tierra tiene una connotación espiritual. Se refiere a personas que están arraigadas en cuestiones terrenales que no tienen ningún interés en la venida de Cristo y, por lo tanto, son objetos de la ira de Dios. El texto enseña que la iglesia será librada no a través de la prueba, sino que lo será de la hora misma de la prueba, es decir, la iglesia será removida antes que los juicios correspondientes a la septuagésima semana de Daniel tengan su comienzo. ¿Quién será el beneficiario de la promesa? Robert Thomas hace la siguiente observación, y cito, El amplio alcance de esta promesa significa que los cristianos filadelfianos triunfarían no sólo sobre la burla y las intrigas de sus inmediatos adversarios judíos, sino también sobre los más amplios enemigos paganos. Debido a que este periodo de tribulación predecerá inmediatamente la venida del Señor a la tierra con poder y gran gloria, Mateo 24, versículos 29 y 30, y debido a que la generación a la que Juan escribió estas palabras hace mucho tiempo que desapareció, la representación de Filadelfia, no sólo de las otras siete iglesias de Asia, sino también la iglesia universal, a través de la era presente, es evidente. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. En el texto griego sólo dice, vengo pronto. La misma frase aparece en Apocalipsis capítulo 2 verso 16, capítulo 22 verso 7, versos 12 y 20. Véase también capítulo 1 verso 7. El tiempo presente del verbo y el adverbio Chucky pronto sugieren un acontecimiento rápido e inesperado, no necesariamente inmediato. La declaración tiene que ver con el suceso del rapto de la iglesia y al igual que en el capítulo 2 verso 25 constituye una exhortación a asirse de la esperanza que es propia del cristiano. La verdadera iglesia tiene que resistir sólo hasta el día del rapto, mientras que la falsa iglesia tiene que sufrir los juicios de la gran tribulación. Luego el texto finaliza diciendo, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lo que tenemos ahora constituye nuestra corona en el futuro. Pablo escribió, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 19. El cristiano no pierde la salvación, pero sí puede perder su galardón. Respecto a la palabra la corona en griego, Estefanón era un collar de laurel que se entregaba al vencedor para que ninguno tome tu corona. Esta frase no sugiere que la corona o galardón podía ser robado, sino que se podía perder legalmente como el atleta que llega a la meta, pero es descalificado por haber quebrantado alguna norma de la competencia. Los creyentes de Filadelfia, igual que los de hoy día, son exhortados a asirse firmemente, cratey, de las riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos hasta el día en que estén en la presencia del Señor. Versículo 12. Al que venciere, es decir, al vencedor, a todo aquel que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. Dice, yo le daré columna en el templo de mi Dios. El sustantivo columna, en griego estilón o pilar, sugiere estabilidad y permanencia. Un candelero puede ser removido de su lugar, pero un pilar no. En el templo de mi Dios, dice el texto, mejor traducido en el santuario de mi Dios. La preposición en, sugiere un lugar dentro del santuario y del lugar santísimo, no afuera como parte del pórtico o de la entrada. Véase como contraste 1 de Reyes 7.21. Luego continúa diciendo, y nunca más saldrá de allí. Esta frase es enfática, nunca es la doble negativa, umí, que significa jamás, bajo ninguna circunstancia. El creyente no tendrá ningún deseo de salir de la presencia de Dios, tal como una columna no desea abandonar el edificio donde está colocada. No habrá más separación, como dice Romanos 8.35-39. El texto continúa diciendo, y escribe, sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Obsérvese la triple repetición del sustantivo nombre, en griego anoma, que aquí sugiere identificación y pertenencia. También se repite tres veces la expresión, mi Dios, en griego ton theumu, que destaca identificación en una relación única con Cristo, y porque el creyente está en Cristo, puede disfrutar de esa relación. El texto sugiere tres cosas nuevas de las que el cristiano podrá disfrutar. Uno, un nuevo concepto de Dios, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, es decir, todo lo que el nombre de Dios representa como es conocido por Cristo, será nuestro, Dios el creador, con relación a la nueva creación. Segunda de Corintios 5.17, Apocalipsis 21.5-7. Dos, una nueva ciudadanía, dice el texto, y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo. Véase Filipenses 3.20, Hechos 12.18-24, Galatas 4.21-23, Apocalipsis 21.1. La sede de nuestra ciudadanía existe a causa de las cosas que están en el cielo. La nueva Jerusalén contrasta con la Jerusalén terrenal. El calificativo nueva no forma parte del nombre propio Nueva Jerusalén. El vocablo nueva, cainéis, significa fresca, flamante, a diferencia de la vieja y desgastada Jerusalén terrenal, la cual desciende del cielo, dice el texto, en bendición y soberanía de mi Dios, es decir, de su originador y creador. Todos los privilegios celestiales de la ciudadanía representados por el nombre que es como un acto de gracia serán nuestros. 3. Una nueva comunión con Cristo en su venida consumadora, dice el texto, y mi nombre nuevo, que aún no ha sido revelado. El nombre nuevo de Cristo simboliza la plena revelación de su carácter prometido al vencedor en la segunda venida de Cristo. Como vencedores, todos los frutos de victoria representados por la triunfante venida de Cristo serán manifestados como nuestros. Colosenses capítulo 3 verso 4, primera de Juan capítulo 3 verso 2. Seguimos pues con el verso 3 y último, dice el que tiene oído. Esto es la aplicación personal del mensaje. El individuo siempre es responsable delante de Dios. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El contenido de la carta a la iglesia de Filadelfia se debía dar a conocer a las demás iglesias. Además, hay un alcance todavía más amplio. Cada uno de los mensajes a las iglesias tiene validez y vigencia para la iglesia de hoy día. El mensaje, aunque concretamente dirigido a las iglesias históricas, trasciende en las barreras de tiempo y llega a nosotros con la misma fuerza con que fue dado al principio. Ahora, hagamos un resumen de todo aquello que hemos visto en el análisis del mensaje a esta iglesia. La iglesia de Filadelfia era, al parecer, pequeña tanto en número como en influencia. A pesar de eso, Cristo le anuncia que ha puesto delante de ella una puerta abierta. La puerta podría ser la de amplia entrada en el reino del Mesías, o la de la oportunidad para que continuase dando testimonio a pesar de la oposición de los judaizantes. También el Señor le promete que mediante el rapto sería librada de la hora de la prueba, es decir, de los juicios escatológicos diseñados para la humanidad rebelde e incrédula que está apegada a las cosas terrenales. Además, el Señor promete al vencedor que disfrutará de una íntima comunión con Él en la Nueva Jerusalén. Hay una exhortación final a prestar oído al mensaje. El reto a todos los que oyen hoy es recibir a Cristo como Salvador, y habiéndolo recibido, dar fiel testimonio del Señor. Esto confirmará su salvación y su posesión de la vida eterna con Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Como siempre, es un gusto para mí compartir estas preciosas lecturas con el pueblo de Dios. En esta oportunidad, hemos analizado el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV, estaremos viendo el mensaje a la iglesia de la odisea, que viene en el capítulo 3, del 14 al 22. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este precioso material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas alrededor del mundo puedan disfrutar de este maravilloso material. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV.